Mientras los precios caen en el campo, hasta un 50% en los supermercados suben vertiginosamente, con variaciones al alza que oscilan entre un 25 y un 40%. Los precios de las frutas y las hortalizas se triplican del campo al mercado, un hecho que denuncian desde la Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia de Alicante. Asaja responsabiliza a las grandes cadenas de realizar movimientos especulativos para sacar tajada, mientras que los agricultores no cubren sus costes y los consumidores pagan precios mucho más elevados de las hortalizas y las frutas. Este hecho unido a la actual crisis que ha disparado los costes de producción deja un escenario cuanto menos preocupante para el agricultor, que al no poder cubrir sus gastos se plantea cultivar una menor superficie o incluso no sembrar algunas frutas y verduras. Tenemos que incrementar nuestra capacidad productiva, tenemos medios, tenemos suelo, tenemos formación, tenemos maquinaria, tenemos medios para producir mucho más de lo que estamos produciendo. Nos limita la política agraria comunitaria. Entonces, establecer políticas a nivel europeo y nacional que garanticen esa soberanía alimentaria es fundamental para la sociedad, no solo para los agricultores, para la sociedad. No puede ser que nos lleguen naranjas de Egipto, por ejemplo, a un precio que los productores alicantinos no podemos competir y encima de todo resulta que esas naranjas están contaminadas como se detectó hace unos días aquí en Alicante con productos químicos prohibidos. Eso es un fraude al consumidor porque algo que no permite la legislación europea se le está consintiendo por la vía de atrás, por la falta de control y por la desidia que la administración muchas veces está teniendo con este tipo de cosas. Probablemente se dupliquen los precios que teníamos antes de la guerra de Ucrania y que cosas tan básicas como la leche, los huevos, el pollo, se dupliquen o tripliquen de precios en los próximos meses por no disponer de autosuficiencia. En este sentido, Asaja Alicante explica que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y el pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000%, cuando normalmente son del 300%, lo que provoca inevitablemente un desplome del consumo de fruta. La verdad es que como cualquier otro producto de la compra sí que ha subido, principalmente las frutas que no son locales o no son de temporada, es ahora todo más caro y bueno, no creo que vaya a bajar la verdad. Los habituales sigo comprándolos, he notado la subida y ya está, y sigo comprando los habituales. En los últimos meses, pero es que ya iban cada vez creciendo y creciendo, primero eran céntimos, un euro, dos euros, es que ya la cesta de la compra, lo que antes comprabas con 50 euros, ahora lo compras con 30 o menos. Desde hace ya dos o tres meses se ha notado mucho, supongo que la subida de todos los costes, los transportes, el material, las materias primas, sube todo, está subiendo todo, claro, supongo que todo el mundo lo habrá notado. Asaja Alicante insta al gobierno al cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria a través de sus administraciones competentes y denuncia los abusos que se están cometiendo y que llevan a muchos agricultores a no poder cubrir sus gastos, dejándoles totalmente desprotegidos ante la posición de dominio de otros eslabones de la cadena.